Itsy Bitsy Araña Y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia Itsy Bitsy Araña otra vez subió Itsy Bitsy Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itsy Bitsy Araña otra vez subió Itsy Bitsy Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itsy Bitsy Araña otra vez subió Itsy Bitsy Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itsy Bitsy Araña otra vez subió Itsy Bitsy Araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Itsy Bitsy Araña otra vez subió Itsy Bitsy Araña por un tubo subió Mami, puedo ir con Sara después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Sí Puedo tomar un helado Puedo tener este juego Puedo tener un cachorro ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí 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 Gracias, mamá Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla Con agua te enjuago Agua, agua Porque usas agua Para limpiar Ahora una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor Gracias Me duele mucho Bú, 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 bú Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor Gracias Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre Uh Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda 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 Beso en la frente Eso te ayudó Estoy mejor Gracias, mamá A revisarlos Bú, bú Bú, bú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. No, 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 no. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. Un vaso de leche, un poco de azúcar en la licuadora y... No, no, no. Un poco de pan, unto mermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? No. No, no, no. 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 Chom, 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 danos ya, yom, yom, yom Ma, 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 chom, 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 danos ya, yom, yom, yom Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guarde juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar En la cama no deben saltar ¡Ja, ja, 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 Llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar!